Oye, le digo, le digo, me dice La mujer y la primavera son dos cosas que se parecen La mujer huele cuando está buena y la primavera cuando florece La mujer huele cuando está buena y la primavera cuando florece Vengan mujeres a gozar, que el tiempo que se va no vuelve Vengan mujeres a gozar, que el tiempo que se va no vuelve Porque debes de comprender que el hombre que se la es porque quiere Porque debes de comprender que el hombre que se la es porque quiere Oye, tú eres virgen Sí A ver, desaparecete Todos dicen que soy hombre malo pero eso no puede ser Todos dicen que soy hombre malo pero eso no puede ser Hay muchas cosas buenas del mundo pero no hay como la mujer Hay muchas cosas buenas del mundo pero no hay como la mujer Vengan mujeres a gozar, que el tiempo que se va no vuelve Vengan mujeres a gozar, que el tiempo que se va no vuelve Porque debes de comprender que el hombre que se la es porque quiere Porque debes de comprender que el hombre que se la es porque quiere Música Música